Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Ahora sí, espero que no se nos corte la transmisión a todos los que andaban conectados en la anterior transmisión, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que, bueno, pues tenemos buenas noticias, el letrero de bienvenido peregrino de paz, que todo el mundo estaba preocupado que qué iba a pasar, que un letrero que nos identificaba, bueno, pues ya está siendo instalado, casi creo que para el quince de agosto ya va a estar todo listo, preparado, para darle la bienvenida a todos los peregrinos, allí vemos la grúa que está pues trabajando, instalando ya las letras, en días pasados vimos, bueno, pues tuve información de cómo se están trabajando ya en las letras, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, y bueno, pues esa es la cruz, fíjense, esa cruz mide treinta y tres metros de altura, aunque va revestida, va revestida de otro material, y en el centro va a ser como luminoso, ya le subí la información, cómo sería esta, esta cruz terminada, bueno, pues esta es la cruz, y así en la parte de abajo, bienvenidos todos, muy buenas tardes, aquí está la primera letra, ahí está la primera letra instalada, es la B de bienvenido, peregrino de paz, acuérdense que este letrero se instaló en mil novecientos noventa, en el marco, hola Angélica Aguilar, en el marco de el año en que fue, visitó Juan Pablo II, la ciudad de San Juan de los Lagos, muchas gracias a todos los que se están conectando, ahí está la primera B, B de bienvenido, peregrino de paz, ahí está la grúa trabajando, la I, yo tengo por ahí, les voy a subir unas fotos, parece ser que es aluminio el material, o un material que es reflejante, estas letras las vamos a poder ver, desde que llegamos a San Juan de los Lagos, Angélica Aguilar, un saludo para ti, déjenme les enseño, ahí está, ya el cerro completo, Juan Gabriel Rodríguez, buenas tardes, saludos desde Tecualeche, ahora sí, Tecualeche, Zacatecas, ay, me encanta Tacualeche, Elena Campos, un saludo desde San José, California, muy bonita mi ciudad, Lucía García, hola, Lorena, saludos desde Guanajuato, Manuel Govea, excelente, bendecida tarde para todos ustedes, Reyes Martín, saludos desde Hidalgo, María Elena Romo, saludo Lorena, Cibis Isa, hermoso, gracias, Juanita López, también, gracias por compartir, estoy, está hermoso, gracias Lorena, muchos saludos para ti, también Juanita López, Yeye, Algonza, buenas tardes Lorena, saludos desde Monterrey, Lucía Garnica, saludos Gerardo Saldaña, un fuerte abrazo para ti, Erika Pérez, desde San José, California, Fátima Ruiz, para la familia Ruiz Luna, desde San Miguel de Allende, Guanajuato, Venancio García Male, un saludo, y bueno, pues saludamos también a todos los peregrinos que vienen en camino, muchos ya están llegando a Querétaro, otros, miren, ya, ya empecé a, empezamos a transmitir, ya mucha gente se vino a ver la instalación, buenas, adiós, la instalación de las letras de Bienvenido Peregrino de Paz, esperemos que ya para el quince ya está todo listo, Héctor Hernández, saludos, dice a Flaco, Humberto Huerta, Guillermina, y me encanta ver allí los me gustas, muchas gracias, pues miren el cerro, estamos ubicados en la calle Benigno Romo, en la altura del malecón, David Noel, este es el malecón David Noel, María del Guzmán, saludos para ti, desde Torreón, Coahuila, muchas gracias, y bueno, pues este es el malecón Romelio Ruiz, Héctor Hernández, el flaco, le mandamos un saludo a Héctor Hernández, estamos aquí, hola Alma, ¿cómo estás? De narices rojas, ¿verdad? Bueno, estamos en la calle el Leonardo Cermeño, tienes toda la razón, el Leonardo Cermeño, esquila con malecón Romelio Ruiz, no, es que ya ni me muevo porque aquí falla un chorro la internet, Mabel Romo, saludos para ti, Angélica Rodríguez, qué hermoso, gracias por compartir, muchas gracias a todos ustedes, María Guadalupe Beltrán, Lara, saludos a mi caminante de Semana Santa, Ricardo Guerrero, ándele, pues un saludo, y a todas las peregrinaciones, les mandamos un saludo, y miren nada más cómo los van a recibir, ¿eh? Se mira bien bonito, sí, la verdad es que sí, más el rato les hago otra transmisión, y bueno, pues ahí está la primera letra, María Guadalupe Beltrán, Lara, un saludo hasta mi querido San Juan de los Lagos, un saludo también a toda la gente de la colonia San José, a nuestros amigos de la colonia El Herrero, a la gente de Lomas Verdes y Santa Cecilia, buenas tardes Lorena, mi familia va en peregrinación, dice Joana Chavarría, a la familia Amancio Arámbula, pues les mandamos un saludo, Antonia García, saludos desde Querétaro, y a toda la gente que viene en peregrinación desde Ciudad Juárez, Nidia Ramírez, a la peregrinación Hualupita, que hace rato estuve platicando con mi amigo, que me dicen vienen tres mil doscientos ciclistas, y van a llegar el el sábado a las nueve de la mañana, y a comer, a desayunar en el caminante. Beatriz Córdova, un saludo desde Totonilco el Grande Hidalgo, de parte de la familia Córdoba Torres, gracias, saludos desde Francisco y Madero Coahuila Chávez, si Dios quiere, nos vemos pronto, Nidia Ramírez, gracias, Nidia. Y bueno, pues ahí vemos al fondo el famoso puente de dos niveles, el que, bueno, pues ya es el el fotografiable, el de Instagram y Facebook, ¿Verdad? Bueno, pues ese es el andador turístico, o la ruta peregrina, como le quieran llamar, dice que si se podrán subir, yo pienso que en este agosto no, en este agosto no creo que que lo abran. Alex Tokuburg, de Alex Taco Burger, ah, desde San Luis Potosí, ay, yo es que pensé que me hablabas en inglés. Taco Burger, de allá de San Luis Potosí, un saludo a todos los de Taco Burger, de San Luis Potosí, de parte de Alex, de Taco Burger. Lalo Cisneros, un saludo para ti, Lalo, Lalo, déjenme ver, Nidia Ramírez, Beatriz Córdoba, a toda la gente de Totonilco el Grande Hidalgo, de parte de la familia Córdoba, Torres, Alfredo Alonso Espinosa, ¿se podrá subir? Yo creo que no, yo pienso que todavía no. Lalo Cisneros, Gutiérrez, y también va a ir la Wendy, no creo, no creo que venga en peregrinación. Hola, Margarita Vallejo, primero de Dios nos vemos el próximo domingo, acá los esperamos. Sibi Itza, desde San Luis Potosí, Gabriela Romo Gutiérrez, saludos desde Tijuana, Mari Muñoz, saludos a la flaquita, Sosten Beltrán, saludos y bendiciones desde Pachuca, Hidalgo. Bueno, pues amigos, esa era la novedad, que ya se está instalando el letrero Bienvenido Peregrino de Paz. Este es el malecón Romelio Ruiz, ya lleva poquita agua el río, y bueno, pues así se encuentra San Juan de los Lagos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo, bienvenidos, Javier Jiménez, desde Chicago, al Javi, le mandamos un saludo también a toda la gente de San Francisco, del rincón de parte de Lourdes Mayo, Vargas, a Rosa María Gallardo, del South de los Ibarra, un saludo a toda la gente de las comunidades, Martín Segoviano Atilán, un saludo desde Chicago, Nidia Ramírez, ya podré subir al malecón o solo podrá tomar fotos desde abajo. En el malecón si van a poder transitar al donde no van a poder subir es al andador peregrino, ni al ni a la explanada, está cerrado. Saludos al progreso de Obregón Hidalgo de Norma Trejo, Lalo Cisneros, dice que la Wendy no viene, y ya que es verdad, Nidia Ramírez, Lalo Cisneros, saludos para Gaby y Gabriela Romo Gutiérrez desde Sacramento, California. Bueno, pues ahí está ya la grúa instalada, yo creo que hoy fue la única letra que pusieron, la D de bienvenido, y bueno, pues así está el cerro, adiós, el cerro de el andador del peregrino aquí en San Juan de los Lagos. Ya ni sabemos cómo se va a llamar si el cerro, el el cerro bienvenido peregrino de paz, antes se le llamaba el cerro de bienvenido peregrino de paz, ahora la cruz monumental, esa cruz mide treinta y tres metros de altura, en relación, si saben que la virgen mide treinta y tres centímetros, bueno, pues la cruz mide treinta y tres metros. Que viva San Juan de los Lagos, y muchos me están preguntando, este, la dirección de los albergues, los albergues están en la calle Esquina Francia, con Alemania, la Colonia La Martínica. Cristian Omar, saludos, tía Lore, quedando, está quedando de lujo. Un saludo, Cristian, ya van tus amores para allá, ya van tus amores, ya va Chuyita, y Cristian, y y el niño para allá contigo, ¿sale? Un saludo, Cristian, y bendiciones también. Y bueno, pues les comentaba que la bendición de la Virgen de San Juan será el próximo quince de agosto, es el única, la única ocasión, perdón, es la única ocasión en que la Virgen sale de la catedral para dar la bendición. Aunque este año, en el año jubilar, se sacó la la imagen el pasado ocho de diciembre, pero generalmente nada más. Dice, si se va a poder subir, por eso andamos trabajando, llevando cemento, quieren tener. Ah, muy bien, Jesús Díaz, muchas gracias, dice que sí se van a poder subir, ¿eh? Bueno, pues don Jesús Díaz, que sí se van a poder subir, que por eso andan en friega, que por eso andan, no, no, metiéndole candela. Pero a cien por hora, no, pues muchas gracias, don, don Jesús Díaz, muchas gracias, no sé si es el de la grúa, pues les mandamos saludos a los de las grúas, les mandamos saludos a los de las máquinas, a todos los que andan en friega, y este, ya, ya no me animo a meterme, porque luego me meto y cuando salgo, ya está. Todavía se está conectando. Sí, pues. Ahí está, ya. Ay, perdón, no se me vayan, aguántenme, amigos, que me fui allá, pero ya regresamos, nada más para terminar la transmisión. Bueno, pues dice don Jesús Díaz, que sí se van a poder subir, que están en friega para que el quince de agosto se puedan subir, se van a poder subir, por eso andamos trabajando, llevando cemento, y primeramente Dios, el quince de agosto sí se va a poder subir. Maris Calón, hola Lorena, saludos desde Tizayuca, velo checándome, desde Tizayuca Hidalgo, espero pronto ir a San Juan de los Lagos. Bueno, pues si vienen a San Juan, vénganse aquí al malecón, muy posiblemente, según me dice don José, sí se van a poder subir, andan en friega, ya yo creo que mañana terminan eso de bienvenido peregrino de paz. Pues amigos, muchísimas gracias a todos ustedes, en un ratito más nos vemos con más novedades. Gracias y muy buenas tardes.